Now watch me whip, kill it, now watch me nene, ok Now watch me whip, whip, watch me nene Muy buenas a todos chavis y bienvenidos un día más a mi canal Y después de mucho tiempo volvemos con los pack opening Volvemos porque hay un equipazo de la semana y me tiene que tocar algo Vamos allá con el primer sobre y voy a gastar 13.000 FIFA Points Así que... ¿Por qué no me puede salir algo, no? Digo yo, no sé, no sé, dame algo, me cago en la leche Vamos Messi, abre césamo Bueno, Luisinho, no pasa nada, no pasa nada El primero es para calentar la máquina, ya luego se vendrá lo gordo Y si no se viene me cago en todo porque yo me he puesto guapo Se ve, se ve bien con exceso de swag para que me toque algo bueno Defensa el Thiago Silva David Luiz, bueno, bueno, no está mal, segundo pack David Luiz, está bien, está bien, lo enviamos al mazo Este no lo miro, este no lo miro, este no lo miro, este no lo miro Echego, tío Griezmann está ahí, Griezmann en portada, Griezmann, ábrete Y no me saques a esto, tío, Bauman, venga ya, tío No pasa nada Tenemos equipazo de la semana Uno, por lo menos uno quiero que me salga Siempre digo lo mismo y luego no salga una mierda Pero, coño, que podría salir, ¿no?, alguna vez Me la juego Sobres promocionales de 25 Aquí suelen dar una mierda Pero, coño, yo quiero algo ya porque no me dan nada Y si no me dan nada, pues me cago en todo Así que dame algo No sé ni lo que he dicho ahí ¿Qué es esto, tío? Toga ya, en serio Voy a abrir otro port que tengo la ansia Tengo la ansia y creo que me va a salir algo Lo creo y lo presiento Cross, bueno, bueno Algo es algo, esto es una mierda, tío, en verdad O sea, ¿qué va a valer, cross? ¿Mil monedas? ¿Dos mil? No vale nada, tío Oh, 13, 10, 11 Bueno, algo es algo, ¿no? Hay que ponerse las gafas porque así sale algo Me lo ha dicho un brujo O sea, ayer hablé con un brujo y me dijo Robert, ponte las gafas, ponte las gafas Claro que sí, me dijo Robert, ponte las gafas Hoy no estoy fino No, no, un agüero Dámelo, dámelo Argentina, Argentina, Argentina Un agüero Dame a Messi Porque... Bueno, me da un argentino Pero es Sosa Sobres de jugadores ¿Esto qué mierda es, tío? O sea, aquí me van a dar a... A Macamburu ¡Macamburu! ¡Macamburu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me cago en tu prima! Pensaba que era agüero Ya decía yo, o sea, en un sobre de mierda Me iba a dar agüero Sí, claro que sí, campeón Vamos a abrir un sobre promocional Porque me da que me va a salir algo Lo vuelo Lo vuelo Lo presiento Gaya otra vez No, ahora es pilipueta Esto va de laterales e izquierdos ¿Otra vez un lateral? O sea, ¿qué son? ¿Los sobres de 25 laterales? Abramos un sobre desde aquí O sea, desde aquí Es la mejor perspectiva Para ver agüero Sara Un tío que se llama Sara ¿Qué será lo próximo, María? A ver, promocional ¿Qué me da? 5.000 monedas para... ¡Otro lateral! Si es que este es el sobre de los laterales izquierdos ¡Oh! Ah, tío If de mierda Me cago en tu prima He visto If Oh, pero... Oh, mira qué mierda, chaval Gameiro ¿Qué vale? Bueno, 20.000 Pensaba que era de descarte Algo es algo ¡Noyer! ¡Noyer! ¡Me cago en tu prima, Starke! ¿Qué es eso? ¿Quién es ese tío? ¿Quién es Starke? Nos están troleando, chavales O sea, de verdad Nos están troleando estos hijos de la gran guapas De EA Sports Nos están dando una mierda Y cuando parece que nos dan algo bueno Pues... Nos dan una mierda otra vez Esto es increíble, tío O sea, de verdad Yo que me he puesto guapos por exceso de Swag Y el Swag no funciona, chavales ¿No? No, está sobrevalorado el Swag No funciona Nos sale una mierda Nos sale una mierda Yo me cago en EA Pues que me dan a... A Zen A Zen, tío O sea, a 50 Cent Pepe Pepe Pepe, pepe, pepe Vale que no abro muchos sobres Pero recompénsame, ¿no? Para una vez que abro Dame algo bueno Por favor La casito Ábrete sésamo Nada, tío Ranoquia Mmm, Amrabad Transfer ¿Qué vale este tío? O sea, es nuevo, ¿no? Premier League Chetado Eh... 2000 3000 Bueno, algo es algo Último sobre 25.000 monedos Vamos allá, chavales Darle a like al vídeo si os ha gustado Comentar abajo todo lo que queráis Suscribiros Si no lo estáis Nos vemos Con el último sobre Y por favor ¡Salga algo gordo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!